ADVANCE Nutrición Avanzada Luis Vilaseca, experto en nutrición veterinaria. La gama de alta nutrición ADVANCE Docadul está formulada con inmunoglobulinas activas y polifenoles naturales que ayudan a reforzar el sistema inmunitario de tu perro, a mantener la salud intestinal y a retrasar el envejecimiento celular. ADVANCE Boxer es un alimento de alta calidad, especialmente formulado con manzana, pulpa de remolacha, junto con proteínas hidrolizadas, glucosamina, chondroitin sulfato, colágeno y ácidos grasos omega-3 y omega-6 y taurina que promueven una digestión óptima, refuerzo de la movilidad articular, refuerzo cardiovascular y la salud ocular. ADVANCE Nutrición Avanzada para una salud óptima Regístrate en advance.es y te ayudaremos a seleccionar el producto ideal para tu mascota.